Voy a recoger almejas Hay muchas almejas Bluie Ay no, debí caer de mi barco ¿Qué pasa Bingo? Es un adulto Vamos a comerlo No te preocupes, somos amigos No llegó el diablo ¿Qué es lo que está pasando, coño? Bluie, deja de morderlo Los adultos no pertenecen a Isla Alfombra Ay por favor, solo quiero regresar a mi barco Bueno, puedes quedarte con nosotras hasta que regrese tu barco O hasta que esté realmente hambrienta Debo decir que este lugar es muy agradable ¿Qué hay para desayunar? Escucha adulto Si quieres quedarte en Isla Alfombra debes trabajar Arriba Arriba Ay no, me engañaron Oye, oye, oye ¿Qué es lo que hay ahí? Oye, oye ¿Qué es lo que hay ahí? Sal, sal, sal para afuera Para no matarte, hijo de tu maita madre ¿Qué te pasa? ¿Qué tú haces ahí? ¿Quieres que te metas cuatro palos? Así recogemos nuestra comida Fruta Fruta Ah, que fácil Fruta Ok, hora de la película Ah, ¿cuál es el botón? Greeny, estoy tratando de concentrarme Ven, ven 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 Ah, ve hacia allá Ah Ah Y me empujó Ah, Greeny Que pudo Me comprometo, te meto Y la regla no respeto Dile a tu papi que te conozco de octavo Que fumamos lo finito y después lo ¿Qué pasa contigo? Ahora quédate tranquilo, por favor, jovencito Diablo, mano ¿Y hasta cuándo? Para, güey Ya, güey Para, ya, güey Ya, güey Ja, ja Greeny tiene cabeza de cojín Wingo En esta casa nadie se le llama cabeza de cojín Oh, qué buena mamá Ah Ah, mami Greeny me golpeó Bueno, debiste verlo venir No estoy segura de eso Ya, ya, ya Rini, baja de ahí, cariño Creo que los niños deben ejercitarse ¿Qué te parece si todos van a nadar a la piscina interior? Sí 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 Vamos todos Ah Ah Regresa aquí y cepillate los dientes, jovencita Primero eliges una tarjeta Pero no dejes que nadie la vea, ¿ok? Ok Luego ves la imagen que tiene Ok, ya la vi ¿Qué hay en la tarjeta? No, Muffy Necesito verla Loca Bluey es quien va a actuarla Y luego adivinamos lo que es Ah Bingo, ¿aún están cansadas tus piernas? Ah, sí Ah, qué mal Quería darle alguna Unas de esas piñas a tu mamá Yo voy por ellas Bingo, ven a ayudarme Dos segundos Gracias, linda Ella ama las piñas ¿Ya puedes llevarme en tu espalda? Que aún no Entonces Ella ¿Dónde conociste a papá? Bueno, hay controversia Digamos que en una fiesta En Londres Diablo, que he hablado ahora, mi hermana Si usted me conoció a mí en un barrio Comiendo fritura, fue Ah, sí, eso creo Se quedó con nosotros el fin de semana Y toma Que le pique Ahí Todo siempre Sáctame Esa de visado Salta Salta Pique Sáctame Oh, practicaste karate, Bob Oh, evitaré tener problemas contigo Y esto es cuando fuimos de vacaciones con Mister Rier Ah, sí, ella se llevó a Bob cuando se fue a Escocia Me comprometo, te meto y las reglas no respeto Dile a tu papi que te conozco de octavo Que fumamos lo finito y después Wow, Bob, sí que has viajado Espero que también podamos pasar un lindo día ¿Qué les parece, niñas? ¡Sí! ¡Oye! ¡Eso es mío! ¡Dámelo ahora! ¡Papo, es de papá! Cuidado, papá, él practica karate Bien, ahora tomaré una foto Acércate, vaca, ven para acá Bien, sonríe, Bob Déjame ver Dios mío, señor Saroni Elimínalos 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 Ahí hay uno Ahí hay otro Todos están en tu trasero Tiene piojos en el trasero ¿Qué vamos a hacer, Bingo? Vamos al... ¡Oh, sí! El pájaro Enseguida regresa, señora A... Piojos ¡Pita piojos! Piojos, piojos, piojos Diablo, mano ¿Y hasta cuándo? Para, güey No funciona, Bingo Trae el bat Ok ¿A dónde vas? ¡Va por el bat! Piojos, piojos Entonces, ¿qué debo hacer? Debes encontrar tus oídos Aquí están en mi cabeza ¿Cuál es el especial? ¿El qué? ¿Cuál es el especial? ¿El qué? ¡Allá! 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 ¡Acagón! ¡Acagón! ¡No hay especial! Entonces, deme los frijoles horneados Muy bien Regreso enseguida Por favor, disfruten sus cubiertos Disculpa, regreso enseguida Oigan, pequeñas ¿No tienen nada más que frijoles horneados? ¡Gum, gum, 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 gum! ¡No hay, buu, gum, 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 gum! Aquí no estamos para darle gusto a nadie Aquí estamos para que cualquiera se vaya ahí diablo Y todo el mundo se vaya ahí diablo Sí Suponga que podemos hacer algo más Algo especial Sí Algo especial Y tocaré algo de música romántica Vendo pan, vendo pan, vendo pan, vendo pan, vendo pan, vendo pan, vendo pan Me pongo a las cinco, menos los domingos Traigo en mi trist My whip's keyless Coppin' I'm about to get the key to the city Paddy G-Tripin I'm about to get the key to the city